Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha hora y zona horaria en Huawei Mate 20 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego de aquí seleccionamos la pestaña Sistema de Actualización, es la penúltima de la lista, y luego aquí pulsamos Fecha y ahora la cuarta opción de la lista. Desactivamos esta opción para poder cambiar fecha hora y zona horaria, como ves. Vamos por orden, cambiamos fecha de esta manera, luego hay que pulsar Aceptar. Así cambiamos también Hora, Aceptar y también Zona horaria. Seleccionamos por ejemplo Aden, da igual. Y si sales de aquí, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.